¡Suscríbete al canal! El pasado domingo, quiero decir, como hace dos semanas, la última jornada en casa, pues con sol sobre el terreno. Intentaba robar, tiene que quitarse Marino encima, intentaba presionar, lo hace nuevamente Roque para las palmas Atlético. Está Airon el que se abre por banda derecha en posición de extremo, tiene el acompañamiento de su compañero David Simón. Ahí está el centro de David Simón, el centro al punto de penalti, queda suelto. La pelota atrás para Antonio con pierna derecha y para portería la parada de Marino. Buena parada, la doble. Simón quería tocar para su compañero Sirasi, que efectivamente lo estamos viendo poco en este partido, no nos tiene acostumbrados a eso. Cuidado con ese pase, el Granadilla puede marcar, puede marcar el Granadilla, el balón. Despejado por Dere. Y van el que va a mandar el balón arriba, la jugada es peligrosa, el balón se va a cerrar, el balón al punto de penalti. Cuidado con esa pelota y el gol. El golazo del Granadilla, ahí fuera de juego, ahí fuera de juego. Complicado. Si ha metido el balón arriba para Diego, completamente solo. Diego le rebañan la pelota, no puede controlar, recupera Dailos con mucha velocidad entre líneas. Cuidado porque se mueve a marchar para la banda izquierda. Tiene compañero, dispara a portería, el balón. El gol, 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 gol. 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 El gol, 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 gol. El gol de las palmas, Atlético, parecía después del paradón de Marino que el balón se marchaba fuera. No es como entró al final, sino por el disparo de Dailos y se hizo lo más difícil. Por ahora, el 1-0. Muy importante. Muy importante por el devenir del partido, por las careces que tenía que llegar al lado de la cara. Y por Aston, vamos a caer un poquito a la falta de robo y a lo que necesitamos. Ahí está la falta, efectivamente la falta es peligrosa. Va a ser Dere con pierna derecha, escasamente a un metro del borde del área. Escorado a banda derecha, va a ser Dere con pierna derecha. Dispara a portería, el parador, el rellace, el balón. Dailos efectivamente nos parecía excesiva, repito, por cómo se desarrolló. Está la falta con mucho peligro, cuidado con ese balón. El paradón Raúl. El paradón. Riquiza a Johnny, intenta nuevamente el remate de Dailos, el balón al borde del área. Recupera Roque, pierna derecha, dispara a portería con potencia. El balón a córner, el remate, el remate. Se le marcha la pelota, ahí está Dailos que viene en línea de fondo. Pedazo de jugada de Dailos, va a buscar el centro del punto de penalti. Michael de cabeza, el balón que queda a la mano, a la mano de Marino. Vaya pedazo de jugada de Dailos que se marchó del primero. Va a cerrar hasta seis jugadores del Granadilla buscando el remate. Mucha movilidad, ahí está el balón al punto de penalti. Cuidado esa prolongación, el balón queda suelto. Y el gol del Granadilla. El balón que quedaba suelto y el gol del Granadilla. El gol marcado por el dorsal 4, Natael. El 4, Natael, marcaba el 1, el empate a 1. Buscaba portería de forma directa, armilla y final del encuentro.